Bueno amigos, estamos acá nuevamente, continuamos aquí con los 7, ayudando a todos y echando las manos a los que lo necesitan. En esta canción estamos con nuestro amigo, apellido Nuiui, Pablo Nuiui, así es verdad. Estamos acá pues una vez más en casa de ellos, y así mismo pues entregando una ayuda, ya que gracias a estas buenas personas que han donado esto, una oración que los niños nos llegó. Entonces les vamos a entregar eso, pero realmente tambien necesitan ellos, ustedes tambien necesitan. Entonces, de igual forma estamos contentos, mucho gusto, buenas tardes, buenas tardes, ya lo que horas se daña. Ya estamos a la 1, ahí esta la nena contenta, lo clama muy Colón. Si, esta ya hola, se lo voy a sacar con ella. Viene Colón mama, hola nena como estas? Por aqui dice, como estas nena? Si, contenta, contenta. ¿Como has estado? Calidad? Calidad. 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 Muy bueno. Vamos a hacer que tu loco. Mira te estamos visitando nuevamente. Gracias. Gracias. Te traemos un ayudo. ¿Por qué le voy a poner una silla? Mira, mira. ¿Por qué le voy a poner una silla? Sí. Voy a cerrar la cámara. Espérale. Ahora, ya lo voy a poner una silla. Y ahora ya enseñó. Y ahora ya enseñó. Y ahora, ya. Que lo vamos a hacer. Bien. Bueno, ya con eso, le hacemos una ayuda. Gracias. Lo voy a hacer. Gracias. Lo voy a hacer. Acai. Ven. Queso. Queso. Que tal ahí? Queso. Venga. Venga pa. y el loro perico no es cotorre oh cotorre no amigos vamos aquí nuevamente otras niñas la verdad esta durmiendo la verdad esta durmiendo entonces les agradecemos a otros amigos seguidores espero que ya muchos conocen ellas son niñas muy especiales e incluso pues le hemos ayudado anteriormente así es gracias hay personas que han ayudado le hemos echado la mano gracias a la puerta buenos seguidores nosotros hemos llegado y en la casa dejarles las ayudas entonces en esta ocasión pues traemos de lo que es otras bolsas de víveres que gracias a las donaciones al canal pues estamos aquí presentes de lo que es traer lo más básico de la cocina gracias como lo que es estaparina perdón estaparina, maseca, arroz, frijol, aceite pomflet avena, mosh que también le va a servir mucho a ellos gracias entonces Pablo estamos muy contentos eso es para ustedes vaya gracias, muy agradecido, los agradezco bastante dios los bendiga las personas también que están donando esto y nos agradecemos que dios los bendiga, nosotros no lo podemos pagar pero dios los va a recompensar hoy y ustedes también que andan luchando por nosotros, por estos niños que tanto lo necesitan y yo les agradezco bastante si gracias ajá muy agradecido hoy les agradezco como vuelvo a decir a las personas también que envían que bueno me da gusto no pues aquí estamos también contentos visitando más a las niñas aquí la verdad pues también las tomamos en cuenta ellas si pues gracias también las tomamos en cuenta porque realmente ella también lo necesita como su familia también es una persona de bajos recursos ya que se dio la oportunidad pues claro nos dejamos venir todos grupos para acá para poder ayudarlos va usted si los agradezco bastante como les vuelvo a decir verdad por ustedes de poner sus algo por nosotros y que dios los bendiga verdad eso me vuelvo a decir verdad que ustedes también le sacan su tiempo de hacer estas cosas verdad no es cualquiera lo puede hacer verdad si y así es cierto y Daniela como ha estado pues por ahí están gracias a dios siempre con salud si siempre le fueron un levantón que le dieron a aquel día tomaron leche complex y así se le ayudó bastante si pues la leche y el complex es bastante saludable si pues esos estuvieron tomando un tiempo largo ella está muy contenta y cuando le acuerde dijo mami colombia no va a venir ya no me que vino macolón mami está aplaudiendo ahí está la no pues ya me conocen me han venido varias ocasiones incluso mi primo también me dio chapino me han venido con ellos ayudarles a les ayuda y bueno la verdad me alegra y no importa me gusta mucho cual sea el canal si aquel o aquel o aquel o aquel no importa mientras los ayude pues eso es importante y no estamos peleando con nadie al contrario pues agradecemos si nuestro canal lo viene a visitar le trae ayuda pues gracias a dios nos ayuda entonces en esta ocasión también estamos ayudando traiendo lo que es una canasta más de lo que es consumo diario y así mismo nos sentimos contentos satisfechos de poder estar en casa de ellos nuevamente así es gracias si no pues la verdad que que aquí siempre verdad con lo mismo verdad repartiendo las canastas básicas ya hemos llegado al hogar de nuestro amigo paulo siempre va acordándonos de ellos y de las niñas verdad que lo necesitan y gracias va por esa persona que nos dio esa ayuda verdad para poder repartírselo a ellos que en verdad lo necesitan y como pueden ver aquí está la nena va muy feliz ella que llegó Colón otra vez dice con ella se llama Colón llegó Colón bajo el avión está aplaudiendo está bien feliz y eso es lo más importante que podemos nos hace más felices a nosotros también que estén contentos ellos y así también nosotros nos contentamos también para seguir adelante así como las personas también nos motivan para seguir adelante es una gran ayuda para nosotros también hay amigos siempre nos ven y bueno aquí la niña está muy feliz porque aterrizó el avión de Macolón dice la otra nena ya está durmiendo está en la maca vean amigos está descansando ella está está despierta y ella es la que se llama ella se llama la Yesenia la Yesenia la otra es la Amarilla la Amarilla la Amarilla esta es la Yesenia la Amarilla quien es más grande la Yesenia la Amarilla ella es más grande ella es más pequeña ella tiene como 12 años ya le gana mucha miren realmente amigos tener niños especiales así como ellas lo son creo que ha sido fácil para los padres si si es algo es una es una tarea muy dura de todos los días poder llevar porque hay mucha diferencia en sí entonces les digo cuesta cuesta realmente cuesta es algo que me quedo sin palabras porque es algo es algo muy delicado realmente algo muy delicado para mí este tema no sé cómo descifrarlo exactamente pero hay personas familias que tienen hijos así con este tipo de situaciones yo sé que han de comprender y grande entonces no es nada fácil el que no lo tiene pues gracias a Dios porque realmente es una bendición grande de que un niño esté bien de salud esté exactamente bien y nomás les digo tener paciencia seguir adelante y que Dios siga bendiciendo a esta familia porque realmente ellos lo necesitan realmente lo necesitan y así como lo decía vos de que no importan los canales aportaciones verdad ya que uno donde quiera puede aportar ayudar a las personas que ustedes miran de que si realmente lo necesitan o también de su corazón también nace verdad ayudar a esas personas y bueno ya teníamos rato de no venir acá nuevamente vaya que estamos en movimiento y todo eso pasamos decidimos pasar de una vez aquí a verlas y también a traerles esta bolsa de víveres ya que amigos ya realmente de buen corazón nos ha mandado esto vaya que son varias familias de la cual ya hicimos entrega de los víveres amigos y amigas realmente agradecido con Dios y con ustedes y ahí siempre acá pendiente a nuestros videos y así es como realizamos las entregas de los víveres y acá estamos nuevamente con las niñas ya que ahí ustedes quizás ya extrañaban verlas va aquí están nuevamente ya hace tiempito de que no veníamos por acá pero ya estamos nuevamente y por supuesto aquí dándole a conocer como siguen ellas si se empeoraron pero miren miren ya que él dijo de que la otra vez cuando le trajimos leche y Conflex dice que eso les fue como ayudando incluso en la caja de Conflex y ahí viene una cajita de Conflex en Caparina también en Caparina también en Hosh y Hosh y eso es bastante bueno nos agradecemos bastante y también ya que decía iba de que eso es también lo que le gustan a ellas verdad ya que para la próxima le vamos a traer una de sus cajitas ahí para ver que ayudarlas en adicional verdad ya que ellas comen Conflex y bueno amigos así es como nosotros estábamos totalmente agradecidos verdad ya que estamos en este día muy especial y muy lindo a la vez está fresco porque es de hoy va y entonces amigos estamos acá muy contentos y felices ahí como pueden observar también tenemos a nuestra compañera Gremelin algo que decir la verdad primero que nada buenas tardes va y pues me siento muy feliz de estar aquí con no sé cómo con don Pablo estar aquí en su hogar y Doña María y sus niñas dándole gracias a Dios por estar aquí pues como les dije anteriormente pues agradeciéndole a esa persona que donó esto va y que Dios lo bendiga y que Dios le dé más salud y que le multiplique su dinero y su trabajo es una palabra así es bueno este yo creo que don Pablo ya dio agradecimiento va y ahí estamos entonces ya se lo agradecemos todos el público en general igual de igual manera esas personas de verdad que siempre están acá en nuestros videos amigos y amigas así es como vamos a finalizar esto y deseándoles éxitos en sus trabajos en sus estudios porque hay muchos de que estudian y entonces suerte ahí en sus estudios y bendiciones y éxitos y nos vemos en otro video más adiós y demisiones adiós y demisiones gracias papá nena adiós y demón adiós y demón adiós y demón chau